La garza enamoradera, enamoro malandro rubu Ellos pasan la tarde entera causando mayor rebuto En las entrevistas y en las reportajes Por fin llegó el summer, despreocupado todas las mañanas y tardes Cada lunes vestido de viernes, ligera la ropa pa' quitar calores Noche de raseo y al fresco, estrella Galicia y por ropa al pecho Tapita, aceituna, puesta sin el hueso Sin hora pa' comer, haciendo de todo este tiempo solo un fuego Operación bikini para lucir de cuerpo Yo operación de negro pa' ponerme to' moreno En playa no hay merienda sin comerte dos de arena Y qué pena, que no hagas toples pa' enseñar las temas Hay que me muera, me flipa ver culitos por la acera Solo con un bikini bañador o las chancletas Fuerte de corazón y no de bíceps enteras Pasamos de la mierda postureta Con el Fabi y Javi cocinamos que no veas Es con eso directa, con un de Madrid siempre buena mierda Cuando se unen este pan de aceras Escrito en un momento y el verano como tema Que es lo que hace, que es lo que dice Que es lo que si tengo cicatrices Que mata tus bíceps Que es lo que centra la superficie Ten the ground for the wind Lo llevamos límite Ritmo brasileño loco, que es lo que Terracita y cervecita tranqui todo el mes Tranqui todo el mes, yes Me encanta el verano y ya llego más fren Dos exámenes y acabamos todo bien, yeah Ya nos vamos a poner a cien Caloramos y sabemos que hay nivel, ey Que hay nivel, uh Con Javier y Manuel Ves Veranito sin estrés, yeah Nos lo hacemos en un momento, entre meses Solo un tema y encima me suena miada fea, eh Buf, que caloría tufa, trufa, sigo mi burbuja Con Jalá como Medusa Chico español de los fluidos como Anuza Buf, que caloría tufa, trufa, sigo mi burbuja Con Jalá como Medusa Chico español de los fluidos como Anuza Foto, nas entrevistas e na reportagem No meio do pitch Na toca do ver o peso No meio do pitch Na toca do ver o peso No meio do pitch Na toca do ver o peso No meio do pitch Foto, nas entrevistas e na reportagem No meio do pitch Na toca do ver o peso No meio do pitch Na toca do ver o peso No meio do pitch A garza namoradeira